Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Si es necesario Que llore La vida completa Por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero Si sufro una pena Si estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida De gran placer Pero el cariño Comparado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Y yo lo que quiero Es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Yo la quería Más que a mi vida Más que a mi madre La amaba yo Y su cariño Y su cariño Era mi dicha Mi único voz Era su amor Una mañana De frío invierno Entre mis brazos Y su cariño Se me murió Y desde entonces Voy por el mundo Con el recuerdo De aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Y se fue de una vez de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco si va a llegar el día que me abandones? Prefiero corazón que sea esta noche y siempre me gustó pa' que te vayas que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal y ya después que pasen muchas cosas que estés arrepentida que tengas mucho miedo vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste pero ya no hay remedio y siempre me gustó pa' que te vayas que sea tu cruel adiós mi Navidad no quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal y ya después que pasen muchas cosas esposa, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio, y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad, no quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal. Noche de ronda Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna Luna Que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva Que vuelva Ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue Que vuelva Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue No sé pa' dónde vaya, no sé pa' dónde iré Después que tú me dejes, quién sabe dónde diablos mi vida acabaré No sé si vaya al norte, no sé si vaya al sur No sé pa' dónde cortes, si acá para Acapulco o allá pa' Veracruz Yo sé que tú has vencido, ya sé que yo perdí Echarnos al olvido, yo no te olvido nunca, tú puedes ser que sí Yo quiero con el alma, tú quieres por querer Yo soy sincero en todo, tú tienes la costumbre de no corresponder Y como estoy enseñado a no llorar, como los hombres me aguanto tu traición Con la sonrisa de frente ante la vida, y he hecho pedazos por dentro el corazón Con la sonrisa de frente ante la vida, y he hecho pedazos por dentro el corazón No sé pa' dónde vaya, no sé pa' dónde iré Que importa mi camino, ya sé que mi destino es morir por tu querer Y sin embargo dices que tienes la razón Que yo con tanto orgullo no sé de las ternuras que encierra un corazón Que sabes tú de amores que no comprenda yo Aquí se acaba todo, yo estoy desesperado, tú puedes ser que no Yo quiero con el alma, tú quieres por querer Yo soy sincero en todo, tú tienes la costumbre de no corresponder Y como estoy enseñado a no llorar, como los hombres me aguanto tu traición Con la sonrisa de frente ante la vida, y he hecho pedazos por dentro el corazón Con la sonrisa de frente ante la vida, y he hecho pedazos por dentro el corazón Farolito que alumbras apenas Mi calle desierta, cuantas veces me viste llorando Llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Friolento, travieso, amargo y dulce Farolito que alumbras apenas Mi calle desierta Cuántas veces me viste llorando Cuántas veces me viste llorando Friolento, travieso, amargo y dulce Friolento, travieso, amargo y dulce Friolento, travieso, amargo y dulce Cuántas veces me viste llorando Llamar a su puerta Llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso, amargo y dulce Violento, travieso, amargo y dulce Por ese amor Por ese amor que con tus labios me juraste Te quise hacer como una vez te había soñado Pero no tuve ni derecho a preguntarte ¿De dónde vienes? ¿Qué tan negro es tu pasado? Llegaste a mí como las aguas de los mares Con tanta fuerza que en tus brazos me prendí Tal vez venías de recorrer muchos lugares De mundos tan distintos que no te comprendí Tal vez los hombres que te amaron te engañaron ¿Quién sabe qué buscabas? Yo no te comprendí Ni te comprenderé nunca, chiquita ¡Vamos! 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 Llegaste a mí como las aguas de los mares Con tanta fuerza que en tus brazos me prendí Tal vez venías de recorrer muchos lugares De mundos tan distintos que no te comprendí Tal vez los hombres que te amaron te engañaron ¿Quién sabe qué buscabas? Y yo no te comprendí Y yo no te comprendí Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando este milagro realice Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Una vez nada más se entrega el alma Prodigio de amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Deja que alumbra el camino de mi soledad Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me da Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Cuando estoy en el mundo Entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino Que contigo Me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca Te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me da Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Deja que salga Deja que salga La luna Eche amigo No más éche me llene Hasta el borde Hasta el borde La copa de champán Que esta noche es de farra Y alegría Que el dolor Que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra De mi vida De mi vida Muchachos que se van Mejor dicho Se ha ido Tras de aquella Y el dolor Y el dolor Con el llanto Quiero ahogar Yo la quise Yo la quise Muchachos Y la quiero Y nunca La podré Olvidar Yo me Emborracho Por ella Ella Quién sabe Qué hará Echemos O más Champán Que todo Mi dolor Bebiendo Quiero ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Yo la quise Muchachos Y la quiero Y nunca Y nunca La podré Olvidar Yo me Emborracho Por ella Ella Quién Sabe Qué hará Echemos O más Champán Que todo Mi dolor Bebiendo Quiero ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Música